Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. El partido Colombia Renaciente acaba de entregar 14 avales en el departamento norte de Santander para el mismo número de aspirantes a diferentes alcaldías. Los avales se entregaron precisamente en una comunicación que se hizo llegar a cada uno de los candidatos. Ligia Bejarano nos cuenta quiénes tienen ya el aval del partido Colombia Renaciente. Estos son los avales que entregó el partido Colombia Renaciente. En el municipio de Arboledas a Álvaro Carrillo. En Cacota, Juan Isidro. En Chitagá, Carlos Alberto Quintero. En Convención, Alexander Botello. En el municipio del Carmen, a Reynel Sepúlveda. En el Tarra, a Yair Díaz. En la Oateca, a Uriel Capacho Vera. En La Esperanza, a John Freddy Ramírez Zanabria. En el municipio de Los Patios, el aval de este partido fue para José Miguel Bonilla. En Mutisco, para Wilson Gabriel Liscano. En San Calixto, para Jonathan Fabián Montagut. En Teorama, para Wilmar Antonio Santiago. En Toledo, para Uber Hernando Plaza. Y en Villa del Rosario, para Luis Saniel Peñaranda. No hay que olvidar que Colombia Renaciente es el partido que se formó tras la división que se presentó entre varios sectores políticos del Partido Liberal en Colombia. Y que codirecciona el ex ministro Juan Fernando Cristo. Un abierto enfrentamiento se ha suscitado en los últimos días en el interior del colegio INEM. Por algunas decisiones que ha tomado el nuevo rector, José Augusto Quintero. Según los datos allegados a 90 segundos, el rector anunció que revisará algunos convenios que no tienen soporte legal. Y dijo que hay gastos excesivos en algunos temas. Para el rector no se trata de acabar los convenios, sino de entrar a revisarlos detenidamente uno por uno. Además, señaló que se encontró con particulares que dictan clases y de ciertas personas que prestan un servicio a título personal, ocasionando gastos en el presupuesto. La secretaria de Educación revisará el tema y en los próximos días se tomarán decisiones. Las chicas superpoderosas de la política norte de Santander siguen mostrando sus movimientos y propuestas en las redes sociales. Hoy hablaremos de dos de ellas. La primera es Ana María Pérez, candidata a la alcaldía del municipio de Tibú, quien muestra unas imágenes con diferentes comunidades y dice ella en su Facebook. Seguimos visitando las diferentes comunidades y es gratificante saber que están comprometidos de corazón con este proyecto político de pasión por lo nuestro. Bienvenidos todos. Nuestro buen Dios los bendiga y nos ayude a seguir trabajando por este nuevo Tibú con huella de mujer. Otra de las chicas superpoderosas que también se mueven del ámbito político es la candidata por el Partido Liberal a la alcaldía de Pamplona, Andrea Araque. Ella dice en su cuenta de Facebook, numeral Pamplona de todos. Trabajaremos en la recuperación de los espacios públicos que permitan al sano disfrute en familia. Juntos lograremos que los momentos de recreación con nuestros seres queridos se realicen en escenarios adecuados y seguros. Pues éxitos para todas las superpoderosas en el departamento. Las diferentes informaciones que se han entregado sobre la presunta candidatura de Manuel Guillermo Mora no es del todo cierta. Y si bien Mora tiene intereses en la alcaldía de Cúcuta, la verdad es que no ha hecho hasta ahora ninguna solicitud de aval ante el partido de la U. El proceso para obtener un aval se hace por escrito ante el partido, pero Manuel Guillermo Mora nunca ha dirigido una comunicación oficial a dicha colectividad. En fin, Mora tiene ganas, pero sus ganas no pasan de ser puros cuentos ante el electorado cucuteño. Avance en campañas políticas en 90 segundos. Sigue avanzando positivamente la campaña del dirigente Eugenio Rangel en el municipio de Villa del Rosario. El pasado fin de semana atendió muchas reuniones en diferentes sectores de esa localidad. Estuvo, por ejemplo, en el sector de La Palmita, en el barrio Gran Colombia, en el barrio Primero de Mayo y compartió igualmente con más de 400 personas la celebración del Día de la Familia en esos barrios donde estuvo el candidato Eugenio Rangel. Cada día se suman más electores y personas a esta campaña de Eugenio que marcha positivamente por ganarse esa alcaldía el próximo 27 de octubre. Definitivamente, José Luis Duarte Chely presentará su nombre nuevamente para la Asamblea del Departamento Norte de Santander en el Partido Cambio Radical. Oígase bien, José Luis Duarte irá por el Partido Cambio Radical. En la lista, también en la lista, obviamente, está el diputado Pedro Leiva, que estará precisamente liderando ese proceso con José Luis Duarte. Finalmente, sumado José Luis Duarte y ese grupo de personas que se están seleccionando en la lista de la Asamblea, es muy probable que el partido logre dos curules en esa alta corporación. Y finalmente, el abogado Dalai Rodriguez, quien presenta su nombre al Consejo de Cúcuta por el Partido de la Unidad Nacional, nos hizo llegar el siguiente mensaje frente al problema que se está presentando en Cúcuta de la informalidad que alcanza, según el DANE, el 70.3%. Dalai Rodriguez escribió el siguiente mensaje y nos lo envió a 90 segundos. Las cifras mes a mes de desempleo e informalidad publicadas por el DANE y que mes a mes dejan mal parada a Cúcuta y su área metropolitana son el resultado de un modelo de desarrollo y de ciudad obsoleto, dado por la errónea implementación de estrategias de planificación y apuestas económicas nacidas desde el municipio de Cúcuta. La ciudad necesita la aplicación de políticas económicas que busquen contrarrestar estos indicadores y se debe empezar con poner parte de nuestra mirada en la industria, el campo y la Cuarta Revolución, haciendo sinergia con el comercio de compra y venta. Son en estos sectores, a través del incentivo a la empresa privada, donde se pueden crear nuevos puestos de trabajo y paralelamente formalizar un gran porcentaje de ellos. Ese es el mensaje de Dalai Robríguez, candidato por el partido de la U al Consejo de Cúcuta. Nos vemos mañana. Buen día para todos.